Yo tampoco soy taurino, pero esta necesidad política de acabar con los toros, ¿la entiendes? ¿Te parece lógica en los tiempos que vivimos con los animalistas y demás? ¿Están condenados a morir los toros más pronto que tarde en nuestro país? ¿Cómo ves toda esta historia, toda esta polémica y este debate casi constante de unos años para acá? Pues que te han engañado como han engañado a treinta y tantos millones de españoles. Lo que ha pasado ahora no va con nada, con pelea con la gente o con el público, con el país o con la cultura. No, esto es una pelea interna del propio gobierno. Sumar se ve en minoría, pintar menos los que la tomás a los títeres y tiene que salir de vez en cuando para que sus socios mayores, que son los del PSOE, pues digan algo. Y de hecho, fíjate lo que tardaron en cuanto salió el ministro de Cultura, que si retira el premio de Toromaquia salió dos o tres ministros y presidentes de comunidades y consejeros y gente importante diciendo del PSOE, te hablo todos, diciendo que si este se ha vuelto loco, que los toros son cojonudos y que los toros es un reflejo de la cultura de este país. Ese sí que es un debate, fíjate, que creo que ya no se puede abrir. Igual que la guerra civil se abrirá y el desenterrar a Franco seguiremos desenterrándolo. El tema de los toros creo que ya se cerró hace mucho tiempo, mucho. Te hablo de los toros, que igual que hay otros que se liquidaron, como ahora dice que hay un pueblo que ha vuelto con lo de la cabra, que la tiran del campanario y el toro embolado ese que le queman, que le ponen fuego en los cuernos, pero ha sido una cosa muy rara y muy aislada. Esas cosas sí se van eliminando poco a poco, casi todas están eliminadas, pero yo no creo, ya no hay más, no veremos tú y yo más debate sobre el mundo del toro. Torón profesional, corridas de toros. O sea, ¿tú crees que van a sobrevivir? Sí, absolutamente. Absolutamente, pero para empezar, porque ahora con esto del tonto este ministro de Cultura y el premio de Tauromaquia, ¿qué ganas con quitar el premio nacional de Tauromaquia, muchachos? Pues no vayas y ya está, que vaya otro. Pero se ha demostrado, vamos, se ha demostrado, se han puesto en la palestra los números. Hay mucha gente que vive de esto, muchísima gente que vive de esto. Cuidado. Hablaban solamente de México, no sé cuántos millones de euros mueve un San Isidro de mexicanos que vienen a España. Pagan por corridas, porque se han quedado sin entrar, 2.000 y 3.000 euros por una entrada. O sea, es que mueve mucho dinero esto, mueve mucho dinero. Y tío, si no te gusta, no vayas. Y esto es muy fácil. O sea, ya lo han quitado de las televisiones en abierto, lo han quitado de muchas cosas más. Yo creo que ya de ahí es más. Me estoy acordando que me entró, no lo viste tú, me entró una carcajada entre los muchos que opinaban respondiendo al ministro de Cultura, sale la presidenta, vamos, la alcaldesa de Pamplona y la presidenta del Consejo Foral y dice que este está loco, o sea, que tenemos los toros en Pamplona. ¿Qué está diciendo este? Que son del grupo del PSOE, ¿no? Del grupo de gobierno del PSOE. Eso no va, eso no va, nunca, nunca va ocurre. Pues, pues, de verdad, me cuesta verlo así. A ver, Jan, no se puede matar el lobo, no se puede matar un topo. Los animalistas cada vez votan más a partidos como Pagma. En la agenda 2030 no quieren, pero vamos, cosas de estas ni por asomo. Yo no soy tan optimista como tú, ¿eh? No, no, te hablo de lo que ocurre en la plaza de toros. No te hablo de matar toros. No, 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 yo no te hablo de esas fiestas que has nombrado, que estoy de acuerdo contigo, que es así, que las van a ir eliminando y las están eliminando poco. Yo hablo de los toros, de matar con una espada, en un ruedo, con público, un toro. A mí me cuesta verlo a diez años vista, ¿eh? A la velocidad que va esto. Rotundamente. Walter, y tú y yo estaremos aquí muchos años para verlo. Rotundamente esto está cerrado. Es un debate cerrado. No se va a reabrir nunca. Todas las fuerzas, todas, las de la máxima de la izquierda y las máximas de la derecha, están de acuerdo menos el tonto del bote este, que ha salido por tocar los huevos al gobierno, a sus socios. No creas que lo ha dicho para que tú lo escucharas, ni yo lo escuchara, ni le escucharan a los toreros que lo que han ganado es que había un premio nacional de toromaquia y se han encontrado con que ahora hay dieciséis premios autonómicos que confluirán todos en un nacional. O sea, que al final a los toreros les ha hecho un favor también, en el mundo del toro también. O sea, esto era una tontería que este hombre hizo por tocar las narices a la gente del PSOE del gobierno. No se va a abrir el debate. No lo vamos a ver tú y yo. Joder, pues yo me hubiese jugado dinero. Walter, 2034, ¿hay toros? Sí, hay un espectáculo taurino donde un tío sale con una muleta, le da unos pases, la gente grita olé, y cuando acaba el toro se va, pero ni le pincha un picador, ni le mata con una espada un torero. Me hubiese jugado lo poco que tengo a que en el 2034 lo que queda es ese recuerdo de la tauromaquia y del toreo a través de cuatro pases de toreros cada vez en menos sitios. Pero es que estaría por jugármelo, porque es que el mundo me invita a pensar que es así. Bueno, apuesto que en 10 años estamos tú y yo bien y guapos y sano, juégatelo, juégate una comida en ese sitio que descubrí el otro día. Vale, vale. Pero vamos, que es que ni en las grandes capitales, cuidado, ¿dónde hay? Y yo incluso apuesto que hay sitios donde los quitaron que volverán a aparecer toros, pero en los pueblos, en los pueblos donde todavía perduran 2024 las corridas en las festas y en las fiestas, en ni uno solo se va a abrir el debate, en ni uno. En Francia los prohibieron en el sur, ¿no? No, que guau. Pues mira, eso es un tanto a tu favor, porque los franceses son tremendamente más pejilleros para esto y tienen los grupos pro animales o como se denominen, tienen más fuerza que aquí. Y sí, igual es un tanto a tu favor que si en Francia, que creo que es la hostia, Mimes, Das, Mont, Marsan y por ahí, si ahí no la han prohibido, igual aquí tampoco. En América no saben lo que es todavía, en Ecuador, en Perú, en México, o sea, la pelea entre el coso de México y las ventas sigue a años. Sí, pero a esos no les coge PACMA, la Agenda 2030, los animalistas alemanes, los verdes... Cuatro mataos que van a por la subvención, hazme caso, cuatro mataos que van a por la subvención y que reciben tres votos, bueno, que son cifras importantes y que hay que respetar, pero que ellos también tienen que respetar tradiciones de cientos de años, tío. O sea, lo del zorro en Inglaterra, no van a cargárselo nadie, ni lo intentan, ni lo intentan. Igual pierdo la apuesta, igual, ahora visto así, igual, igual mañana por la mañana te llamo y retiro la apuesta. Si le doy media vuelta, pudieras tener razón. Mira, yo lo veía, o he afrontado esta conversación desde la perspectiva totalmente contraria, le quedan dos telediarios, pero igual me has convencido. Oye, ¿qué tal va la venta de entradas para el espectáculo en el Palacio de los Deportes? El 17, 18 de julio, jueves, en el Palacio de los Deportes, en La Ballena, venta de entradas en el Corte Inglés. ¿Cómo va todo? Te voy a dar una noticia de este fin de semana. No recuerdo, porque esta mañana lo comentaba, no sé si fue el viernes o el sábado. Hablé con una buena amiga mía, con la que llevaba tiempo sin hablar, a la que le di la alternativa de salir a un sitio grande, o sea, a un sitio grande digo algo más grande que 100 personas, a un sitio grande, 1.000, 2.000, 3.000, no me acuerdo, 4.000, 5.000. Bien, hace exactamente 25 años el 18 de julio. Miento, es el 18 de junio, pero bueno, como si fuera el 18 de julio, hará 25 años que le di la alternativa y me llamaba que quería estar en Santander. Digo, pues está todo cogido ya, está todo cogido. Dice, si no estoy me cuelo y salto como los maletillas de los toros. O sea, que tú verás. Digo, venga, pues vente y hacemos tres canciones juntos y no sé qué. Se va incorporando gente, se va incorporando, es un hecho y es un acto maravilloso. O sea, va a ser una reunión familiar de gente, de amigos, de evocar sin nada de nostalgia, sin nada de melancolía, simplemente con muy buen rollo, de entrar sonriendo, de salir muertos de risa disfrutando, cantando, bailando, sudando camiseta. Va a ser un momento único e irrepetible. Son muchos años en los que la jungla forma parte de la vida de la gente y más en Cantabria. 18 de julio, venta de entradas en la página web del Corte Inglés. Y todavía tenéis a vuestra entera disposición alguna que otra entrada. Cuídate mucho, que te vaya muy, pero que muy bonito, Avellán. Y hablamos el martes de viernes. ¿Promociona el Racing o no? Sí, ¿el playoff? Sí, lo que no te garantizo es que suba, porque de cuatro solo sube uno. Pero el impulso del Racing es muy positivo después de Navidad. Perdió los tres partidos seguidos a la vuelta de Navidad. A partir de ahí el Racing está en momento dulce. Unos días le sale mejor, otro le sale peor. Y la corriente de los cinco llenos creo que van consecutivos en los últimos partidos. El equipo se ha subido a esa ola de corriente social ilusionada. Y yo creo que el playoff sí. Y evidentemente, de partida, tiene un 25% de posibilidades de subir en ese playoff. ¿Estás peleado con alguien? ¿Estás peleado con alguien en el equipo? Que no lo sé ahora. No, no, no. Yo es que la actualidad del Racing hace años que no la sigo. De tuve que poner distancia emocional cuando un hijo te provoca un daño salvaje. Lo mejor es poner distancia emocional. No vas a dejar de quererle nunca. No vas a dejar de ser tu hijo nunca. Pero evitas que te haga daño. Emitirían los play-offs, supongo. No, yo dejé las retransmisiones hace una pila de años. No, 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 no. Es un hecho único e irrepetible, ¿no? Sí, pero ya hay otras radios aquí locales que se dedican a eso. Y me parece de puta madre. Pero yo ese ámbito lo dejé. Hace mucho, mucho tiempo que las retransmisiones pasaron a la historia. Formaron parte de mi vida. Uno tiene casi 60 años. Y hay veces en las que fue torero, otras fue fontanero y otras electricista. Y ahora estamos en el mundo de Internet con una audiencia global. Y en el día a día yo si me pongo a hablarle a la gente de Miami, que hay 3.000 oyentes diarios en Miami, del Racing, pues me dirían. Todo esto, todo cómico, ¿no? Evidentemente lo sigo. Es mi equipo. Es el de mi tierra. Estos días Pedro me cuenta que la cosa va bien. A medida que avance lo viviremos en el programa un poquito más, lógicamente. Porque nos queremos también sumar a ese momento de euforia social. Si se produce, pero retransmitir formó parte del pasado. Cada uno tiene que saber jugar el partido que le toca jugar en cada momento de la vida. ¡Avellán! ¡Cuídate mucho! ¡Hasta luego! Adiós, fíjate que estoy en un momento en donde mi obsesión...